¡Venga, que tenemos que hablar, papi! ¡Tenemos que hablar, no podemos hablar! ¡Tenemos que hablar! ¡Las mujeres del soterramiento! ¡Viene a recoger el premio Luli García! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Por su labor! ¡30 años! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Tú ahora hablas! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! 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 ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! Buenas noches, mis biaquingos, también llamados normandos, que ya sabéis que en la historia normandos no son cuatro. Es de justicia biaquinga que entre mis altos deberes me incline en este poblado ante sus bravas mujeres. Vicky, Loli, Isabeles, Carmina, Otri, Baeja. La lista sería muy larga y si paro no es pereza. Pues si premiara yo a todas, estaría hasta mañana. Apiñaré pues sus caras en Loli, la capitana. Le leo el romance a ella, en sus ojos veo a todas. Y tanta gloria y honor se me escapan de la oda. Hay biaquingas en Islandia, en Suecia está todo lleno. Hay guerreras en Groenlandia y en el CEI José Moreno. Guerreras con dignidad que de guerra no se altan, pero son guerras de paz cuando el arma es la pancarta. Vivan Loli y sus mujeres en guerras que aún son de antes, cuando las tropas de hoy eran niños con Fernández. Guerreras con dignidad que de guerra no se altan, cuando las tropas de hoy eran niños con los 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 niños. Por que no son discursales. Por que no son de oír campanas, son de orquestas sus metales. Por plantarse hasta Europa en un coser y cantar. Por no cambiar nunca el tono, por luchar, luchar y luchar. Alcemos todos los brazos con el signo de los cuernos, porque a veces el valor vale más que un parlamento. Con el poder que me otorgan los dioses Odín y Thor, nombro a Loli y sus mujeres grandes viajigas de honor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yá, yá! ¡Yá, yá! Le entregamos su diploma de honor. Va a decirnos unas palabras Loli, lo que pueda decirnos. Lo que pueda, lo que pueda. Pues, como he dicho, esto es un atraco. Pero hermoso atraco. Hermoso he dicho que esto, lo que he dicho antes, esto es un atraco. Pero hermoso atraco. Porque pienso que todas nos merecemos este obenaje. Y de hecho, todas llevamos esta jornada. Y nos sentimos felices y orgullosas de tantos años de trabajo, de tantos años de frío, de calor, de lluvia, de viento, soportándolo. Pero luchando convencidas de lo que queríamos conseguir. Y hoy, hoy, es un día muy hermoso. Porque nos han venido de Bruselas mensajes muy importantes. No se puede vender el a piel del oso antes de cazarlo. Pero vamos dando pasos muy fuertes, muy largos y muy importantes. Y tendrán que aceptar, los políticos que nos gobiernan, que somos fuertes, que tenemos nivel, que tenemos categoría, y que tenemos fuerza y que tenemos verdad. Para seguir adelante hasta conseguirlo totalmente. Que ya que venga soterrado. Soterrado. Que lo tenga muy claro que la gente tiene que venir soterrado. Y cuando se soterre, cuando se soterre, que llegue. Mientras tanto, que se quede donde quieran dejarlo. Que no nos regalamos a que venga. Pero que venga sotacá. Y daros las gracias a todos por estar aquí. No podemos decaer. No podemos decaer. Tenemos que estar cada día más fuertes y más firmes aquí. Y diciéndoles que somos pacíficos. Que estamos con la verdad. Y que vamos a estar aquí demostrándoles que lo vamos a conseguir. A conseguir. No nos quepa nada. ¡Vamos! También quiero deciros que yo honradamente pienso que hay una persona que está luchando mucho, que lleva un cargo importante, que es nuestra Vicky. Es nuestra Vicky. Yo pienso que tenía que estar hoy aquí ahora en vez de yo. Porque se merece llevar esta con la mente a la primera. Se lo merece. Porque es luchadora, es fuerte, es amable, es cariñosa. Suelta a sus pijos que nos llegan al alma. Porque es como si nos dijera te quiero. Pero siempre firme, siempre fuerte y siempre en su sitio. Y además con un carisma muy grande. Yo hoy he recordado mucho a mi marido. Porque él, si hubiera vivido este momento ahí en Bruselas o aquí, donde hubiera sido, lo hubiera gozado muchísimo, muchísimo. Porque lo luchó mucho desde el principio, pero se fue y dejó un trabajo a medio, como muchas cosas se quedaron a medio. Pero él está gozando. Y ha tenido en Bruselas su apoyo. Y el de Pepe Torres también. Y se han estado acompañados. Y han estado acompañados por todos. Porque hemos montado mensajes de fuerza, de fuerza, para que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Y ya no estamos aún. Muchas gracias. ¡Alta perro! ¡Alta perro! ¡Que no! 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 ¡Que no!